¿Cómo están mis amigos? Muchas gracias por acompañarme una vez más en este subcanal chochuen. Pues lo prometido es deuda y en esta ocasión me toca hacer vídeo mostrándoles la configuración que he hecho de estos BMS para este par de bancos de baterías de la marca Huawei y de la mejor configuración que me ha funcionado en mi inversor para cargar y descargar las mismas para esta instalación. Así que si no se quieren perder esta información los invito a que se queden en este vídeo, no sin antes darle un gran like si es que esta información les ha gustado e invitarlos a suscribirse para ayudarme a crecer este proyecto que es su canal chochuen. Así que vamos a comenzar. Pues muy bien, como podemos ver ya tengo este par de bancos de baterías funcionando desde hace 6 días con este inversor MPP Solar trabajando en conjunto con el par de BMS que le instalé de igual manera con sus balanceadores individuales para las 15 celdas que conforman cada uno de estos bancos. Y como podemos ver pues este sistema gracias a que ya cuenta con baterías de litio pues lo podemos trabajar normalmente mismas baterías y con la energía solar que tenemos instaladas en este sistema teniendo de igual manera instalada la red de CFE pero ocupándola más que nada como respaldo. Pero lo que les quiero mostrar en este vídeo más que nada es la configuración que he tenido que hacer a través del software de estos BMS para establecer los parámetros de carga máxima, carga mínima para proteger el banco de baterías del iPod 4 que hemos colocado. Así que no me enrollo más, vamos a la computadora para mostrarles cuál ha sido la configuración que más me ha funcionado tanto para los BMS como para este inversor. En nuestra computadora podemos ver que me estoy conectando de forma remota al Raspberry que tiene el software que monitorea el estado de mi inversor. Y como podemos ver a través de gráficas podemos ver cómo es que se ha comportado el sistema con respecto a la energía solar, al estado de energía de las baterías, el estado de energía de la red y el estado de energía de la instalación. Y a través de esta computadora con sistema operativo de Windows a través del software del BMS nos podemos conectar a ellos. Recuerden que yo les comenté que cada BMS conectaba individualmente a esta computadora, así que un BMS a través de serial se conecta a la computadora a través del puerto de comunicaciones COM3 y el BMS2 se comunica al puerto de comunicaciones COM4. Por lo cual, por ahora, si yo quiero ver los valores que está monitoreando un BMS, al momento de abrir el software tengo que seleccionar el COM3 o el COM4 para ver los valores de cada uno de ellos respectivamente. En este caso voy a entrar a la parte del COM3. Vamos a abrir la comunicación. Ok, tenemos abierta la comunicación de este COM3 y afortunadamente ha sido un día bastante soleado. Podemos ver que acorde al monitoreo de nuestro BMS, la batería la tenemos prácticamente cargada y tenemos aquí el estatus de todas las celdas, acorde a lo que lee de cada una de las mismas. Y como podemos ver, de igual manera, como les había comentado, tenemos prácticamente 7 ciclos correspondientemente al 6-7 días que después de que han sido implementadas las baterías se han dejado funcionando. Los parámetros que he colocado son los siguientes. Como podemos ver aquí, los importantes prácticamente son estos. He colocado o le he dicho al BMS que las baterías con las que está funcionando son de 100 amperios. Simplemente hay que corroborar que el voltaje de cada una de las celdas sea de 3.2 voltios, que es lo que corresponde a la tecnología de LivePo 4. Y lo que más nos corresponde configurar son los parámetros de protección tanto de carga como de descarga por celdas individuales como por el banco de energía completo. En este caso, yo establecí una alarma por alto voltaje de la celda individual de 3.6 voltios. Cuando la celda llegue a 3.65, el BMS va a cortar la carga para proteger la celda que haya llegado a este voltaje. Por la parte de descarga, yo coloqué la alarma a 2.55 voltios y el corte de descarga a 2.5 voltios para evitar que si una celda se sobre descarga, sobrepase este voltaje y así evitar que la celda se dañe. Como podemos ver, estos dos parámetros prácticamente son los valores máximos y mínimos que cualquier fabricante de LivePo 4 va a establecer para este tipo de tecnología de batería. La suma total de voltaje alto, aquí lo tengo en 54.7. Como podemos ver, si ponemos 54.7 entre 15 celdas, nos da que para llegar a ese voltaje, lo ideal es que todas las celdas tengan 3.64 voltios. Si por alguna razón este voltaje se supera, ya sea porque una celda individual superó este voltaje o en conjunto superó este, la carga la va a detener. Y así mismo, en la sobredescarga va a pasar lo mismo. Tenemos aquí 37.5 voltios entre 15 y podemos ver que el corte para el voltaje inferior del banco de batería al establecerlo en 37.5, quiere decir que cada una de las celdas va a llegar a 2.5 voltios. Prácticamente serían los parámetros más importantes que hay que setear en este BMS, ya sea por celda individual o por el conjunto de las celdas, para evitar que estas, si por alguna razón llegan a esos extremos de voltaje, el BMS corte su carga o su descarga y proteger el conjunto de las celdas afectadas. De ahí en fuera, los otros parámetros los he dejado por default y de esta forma es como tengo configurado mi BMS. Este es el BMS1, voy a abrir el BMS2, este lo tengo en el COM4. Al estar trabajando en paralelo, el voltaje total que detectan prácticamente es el mismo. Varía el voltaje de las celdas, pero podemos ver que todas están prácticamente equilibradas sin ningún inconveniente. Y los parámetros de configuración son exactamente iguales para ambos, como podemos ver aquí. Para la configuración del lado del inversor, los parámetros de carga, BULL y estado de flotación, yo los he colocado en 53 voltios. En este caso podemos ver que si yo pongo 53 entre las 15 celdas, prácticamente cada celda estaría llegando a 3.53 voltios, por lo cual la teoría dice que de este voltaje a su voltaje máximo ya no hay muchos amperios de diferencia que puedan estar almacenando las baterías, por lo cual lo he colocado a ese voltaje. Y la corriente de carga para este sistema yo la he colocado a 60 amperios. Realmente en esta instalación cuento con 2000 watts en paneles solares. Lo máximo que he cargado el banco de baterías ha sido a 30 amperios. Como se logra apreciar aquí, la carga de las baterías máximo alcanza picos de 30 amperios, lo que para cada uno de los bancos serían 15 y 15 amperios. Ponerlo a 60 es prácticamente darle el paso abierto para que la energía que llegasen a producir se las pasen directamente a las baterías sin ninguna limitación. Y pues nada más, realmente como no descargo este banco de baterías completamente, prácticamente cuando estoy trabajando a paneles y baterías, cuando las baterías llegan a una descarga de 49 voltios, el inversor hace uso de CFE. Como se puede ver aquí, prácticamente durante un día antes se hizo uso de la energía solar y de las baterías, cuando la energía solar ya no estaba disponible y se usó solo de la energía proveniente de las baterías. A la mañana siguiente, cuando se dispuso o cuando se realizó una carga a las baterías y estas bajaron a 49 voltios, llegué a ocupar energía de la red. Cuando los paneles solares volvieron a cargar mis baterías y estas sobrepasaron los 50 voltios, mi sistema solar volvió a ser a un lado la red para seguir ocupando paneles y baterías. Me he percatado que con este voltaje prácticamente estoy haciendo la mitad de uso de energía de mis baterías, por lo cual para mi uso lo considero bien, porque tengo la mitad de energía de reserva por si llegase a fallar el suministro de energía eléctrica. Voy a tener todavía energía de respaldo para seguir ocupando mientras el sol vuelva a salir y pueda hacer uso de esa energía, al menos hasta que la energía de la red se recupere. Así que sin más, prácticamente es la configuración que yo les quería mostrar durante estos seis días en el que he tenido trabajando este par de bancos de batería Huawei en esta instalación solar. Listo mis amigos, como pudieron ver, realmente una configuración bastante sencilla y que personalmente me ha funcionado en estos seis días que he tenido funcionando este par de bancos de baterías en esta instalación. Sin más, con esto me estoy despidiendo. No sé antes invitarlos a que si esta información les ha gustado, dejen un gran like y una suscripción para ayudarme a seguir creciendo este proyecto que es su canal Chochoeno. Y de igual manera para seguir recibiendo notificaciones sobre los nuevos videos que vamos a tener, ya que como pueden ver, vamos a someter a prueba este otro banco de batería modelo U2 para salir de una vez por todas de las dudas si es que estos en específico si pueden funcionar con estos sistemas sin la necesidad de hacer ninguna adaptación. Así que sin más, recuerden que siempre se les desea lo mejor y hasta pronto. ¡Gracias!